¡Gracias por ver el video! 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 de la tierra darán paso al rey definitivo. Al citar esto, el salmista combina diciendo, cortará el espíritu de los príncipes temibles a los reyes de la tierra. Así que, querido hermano, no te inegles por demás, deja tus iras, tus broncas al Señor, quien dará cada uno el justo en su justa, su santa ira. Todas las iras que podamos tener en esta vida serán ajustadas y Dios, el Dios de justicia, pondrá cada cosa en su lugar. Pensemos en esto mientras escuchamos este tema musical. Marcharé por la vida con paz, marcharé por la vida con paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé la vida con paz. Aunque sombras y penas tenga yo que afrontar, marcharé por la vida con paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Ya no habrá dolor ya, ya no habrá dolor ya. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Aunque sombras y penas tenga yo que afrontar, he de marchar con su paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Marcharé por la vida con paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Marcharé por la vida con paz. Marcharé por la vida con paz. Amén. Bien, queridos hermanos, que tengamos un muy feliz sábado y Dios los bendiga ricamente. Amén. Amén.